Han puesto muy en alto nuestro querido Estado de Chiapas. Siéntense bien, disfruten, vamos a hacer un viaje por el recuerdo. Recibamos con un fuerte aplauso a los Davos. ¡Gracias por ver el video! Han pasado a ser recuerdos de cuando fui feliz. Sé que tú quisieras empezar otra vez, pero ya no es el momento de volver. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!